Tiene una idea. Pues, si el ratón no quiere ir al doctor, tendremos que atraparlo y llevarlo al doctor. Lo atrapamos en la jaula. Nunca ha estado en una jaula. Tal vez eso le dé miedo. Sí, es cierto. Bueno, para que no haya que meterlo en una jaula... No. Ni siquiera sé lo que está haciendo. ¡Mira eso! ¡Miren eso! ¡Mira! ¡Qué rápido! ¡Ah, sí! En lugar de eso... Lo llevaremos al doctor en esta nueva extra de lujo divertida caja de juegos... ¡Ratónica! Sí, claro. Eso es mejor. Cuando entre por el queso, cerramos la puerta. Vamos a ponerla. ¡Vamos! ¡Guarden mucho silencio! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? No sé. No es posible. No te dije. ¡Allí está! ¡Allá va! ¡Y ya tiene el queso! Está detrás de la mesa. Traigan algo para atraparlo. ¡Sí! ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tienes! ¡Déjamelo! ¿A dónde se fue? También tiene un agujero detrás de la mesa. Miren. Me preguntó a dónde irá. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ratón del taller! ¡No te escapes! Tratamos de ayudarte. ¿A dónde habrá ido? El ratón se fue. ¿A dónde? El ratón se fue. ¡Allá! El ratón se fue. ¿Dónde está? ¡Va! ¡Zumba! ¡No va! ¡Ah! 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 ¿A dónde? ¿El ratón se fue? ¡A dónde? El ratón se fue. ¡Allá! ¡El ratón se fue! ¿Dónde está? Va, zumbando, va Nunca lo atraparemos así ¡Exacto! Nunca se queda quieto Excepto cuando ve tu marioneta del señor ratón ¡Eso es! Haremos un show con su marioneta Él se queda quieto ¡Y lo atrapamos! ¡Gran idea! Y ya sé quién debe ser el invitado del señor ratón Un veterinario muy amable ¡Es el show del señor ratón! ¡Papá, pára, 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 señor ratón! ¡Saya! ¡El señor ratón está en el salón! ¿Qué hay? Ya viene, cuando se acerque lo atrapamos